Un día suma más y uno más que suma menos que contrariedad Solo lo entenderemos los que dos meses enterrados estuvimos en nuestro hogar Conociéndonos, conociéndola Y el entorno de cuando en la terraza te asoma Sanamente anaquita, tristeza al pensar Que podrías estar fuera de las paredes estas que te protegen Tu enemigo sin la mirada, arrepenta, cumple cuando acabe Todo esto, tranqui tío, nos vemos por la urbe La natura vence una vez más, el humano se merece perecer Quiere vencer a la muerte, dejar la tierra a su suerte Mientras verte su basura por la faz del continente Mientras busca una cura a las puras y maduras Hablará libros de historia de la escoria Bastista liberal, con su ingente cantidad de dineral Atapiados con la bandera patria Infantados esperan su funeral Política de mierda nos oculta la cruda realidad Por no hablar de la cura que es pura basura comercial Se junta a los hijos del bumbab a menuda velocidad Con palabras duras cual bazucas para esas putas de la autoridad No cabe duda que si la suda no está bienestar La curva toda verdad se nubla con mucha facilidad Cada pregunta se derrumba dando fortuna de libertad Es beso de judas y en bocas mudas y pocos cuentas se quieren dar A superpolis jugamos, a otros prejuzgamos Al balcón cual halcón a vigilarnos Cada acera es un peligro, hay aerosoles asesinos Cooperar con el vecino sería el sino pero no Poco o nada cambiará Si al camino de alguien vas pisotearte intentará Para alcanzar su lugar en esta jungla infestada Donde aún cabe buena gente El objetivo evolutivo es ser consciente Wuhan, Hubei, Shanghai Sabes lo que hay y no es broma Madrid, París, Roma La sentencia, la ciudad de Valencia Y no hay góndolas en los canales de Venecia Peluda tristeza y estos spam de Lisboa Berlín, Londres, esta que arde Nueva York, flores en el cementerio Medellín, Gripe, Siña, el río de Janeiro Patio de vicios, tiempos inéditos para todos Encerrados como procritos, zulo modulares Más diferencias aún de clases, divimos inexistentes Matando las horas que antes ni estaban Barra no privan de libertades hasta que se rompieron Se pudrió todo, toca reestablecerlo Reflejos en tiempo viejo que tocaba re-recogerlos Estás completando los food fles Cuida contra el virus loco La yerba no lo cura pero lo olvidas un poco Dicen que entre todos lo paramos Hijos de puta, la farmacia cuantos más contagios más disfruta Siempre algo va mal pero todo, mi hermano Puede ir a peor por ser bobo, fulano No me vengas dando lecciones de que es lo sano Tu mundo también gira pero no cambias de plano Nosotros no necesitamos contagiarnos de esa mierda pa' joderos Escupimos japos en vuestros jodidos jetos Derretimos sesos de cerdos obsesos por poderes sucios Las agudas, los venenos para vuestros putos culos Estáis jodidos, el pueblo junto da disparos Seréis cazados hasta después de muertos y enterrados Por la sobra de vuestros pecados Despertense ya, ahora lo están soñando Tres meses de cuarentena en casa encerrados Protegiéndonos de aquello que nos está atacando Perdimos libertad porque no será necesario Parece que fueron varios lustros pero ya pasó La nueva normalidad se está acercando Cada uno cuenta una versión de cómo esto surgió La naturaleza se ha mostrado, es por ambición Nos cuentan que todo empezó con un mordisco No buscan tres patas al bicho, es mucho más sencillo Todos confinados, solo cuatro saben la razón Crisis con un origen de interés económico Somos ilusos al uso, de ilusión vivimos El humano mató humanos desde hace siglos La realidad persiste, nos quieren divididos Ni el virus unifica cuando habla un político Quieren que olvidemos que luchamos por un bien común Pero siempre quedan unos pocos críticos El hombre débil que sosoros manejando virus Y terizando cepas en salas del canto químico Pero no se aprende, esto solo es una jugada Ve enseñándonos la realidad manipulada La movida que vivimos en la historia superada Cuando el niño abra un libro verá parte de una etapa Está claro, el plano mental se estanca para todos Absortos, estoicos, anclados al engaño Hablan de mirar al frente y solo tropizan con piedras del pasado En tu presente, otra partida perdida La vida se complica, gobierna la mentira Los prejuicios, lo aleatorio Antes esto y ahora lo otro Y otro mundo que termina Arruinado entre el tejido del bolsillo Solamente de unos pocos Ahora todos saben de todo Poca diferencia con el mono Quiere aventuras el flodo O el mismo está generando el lodo Yo presto mi apoyo personal del hospital Esa clase de héroe que poco os hizo viral Si nos apoyamos nos podremos salvar Hijo empeñado en perder tiempo con quien no piensa igual Fake news, fake two, todo irá peor así que Toda la vida encerrao como un chaval de Alshashu Somos la sociedad del challenge Un mundo feliz con culo Sobre dosis y etiquetas antes de comer limpias el culo Aunque siempre queda luz al final del túnel oscuro Ayudaré siempre que pueda sin suflamas ni banderas Barrios solidarios llenando cacerolas Mientras ricos y empresarios las golpean a su bola Todos tocos piranoicos Ahora todos saben de todo Codo con codo al menos se quedaron en su chozo Te quieren en casa Si el mundo es para mi que guay Es verdad que contagiaron los que salieron tolais Mucho miedo, otros demasiado poco pero bueno Sociedad global era y sigue siendo de enfermos Sobran motivos para cuidarlos vivos Y natura ha sucedido y sucede que nos falta de tu ayuda Quieren ponernos el voz al que más les convenga Y tenernos atados, atados en la misma celda Quieren llenarnos la boca y mano con su mierda Luego se inventan otra norma en la merienda Mira más por sus arcas que por ti Pero lo hizo con orgullo los cuntos de guardia civil No hay nadie en la calle pero accidentes ya van dos mil Busca cazuela pa' engañar a los locos no mire el fucky Ali Yo no creo en nada Ali �� ¡Gracias!